... ¿Qué tal? Son las diez y media, las nueve y media en Canarias. Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel en 13. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado esta noche, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con el que vamos a abordar un mes y medio después de ser elegido presidente de los populares, asuntos, asuntos diversos. Hombre, hablaremos de la enquistada cuestión catalana, claro está, de la situación económica, después de estos primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez, del abandono de la política de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, y cómo no, de ese asunto de los másteres, tras la dimisión de la ministra de Sanidad anoche, y la presión del PSOE que está pidiéndole a Pablo Casado que haga lo propio, y también que dimita. En fin, sobre estos temas hablaremos con el líder del PP al cabo de una jornada en la que también se ha hablado, y mucho por cierto, de esa tesis doctoral de Pedro Sánchez, que desde hace horas algunos periodistas y expertos económicos están analizando, están leyendo con minuciosidad de entomólogos, quizá la caza de gazapos, mientras valoran si realmente fue merecedora de ese sobresaliente, de ese cum laude, en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. En fin, temas que esta noche abordaremos, pero que planteamos también a partir de nuestro barómetro. Pregunta que nos hace, como siempre, Laura Gómez. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué preguntamos hoy a nuestros espectadores? Pues no podía ser otra cosa. Hablamos sobre la polémica tesis doctoral de Pedro Sánchez. Como hemos contado hoy, Rivera ha puesto a Sánchez contra las cuerdas con este tema, y le ha pedido al presidente del gobierno que haga pública la tesis para disipar todo tipo de dudas. Por eso hoy os preguntamos a todos ustedes, ¿debe Pedro Sánchez hacer pública su tesis doctoral tal y como exige la oposición? Pues si creen que sí, marquen el 905-855-001. ¿Qué creen que no? Que no es necesario que el presidente del gobierno haga pública la tesis, pues marquen el 905-855-002. Y como siempre, les seguimos y les leemos a todos ustedes en nuestras redes sociales. Muy bien, Laura, gracias. Vean también un avance de algunos de los temas que esta noche vamos a comentar en el Cascabel. Se tambalea la bolsa española en los primeros 100 días del nuevo gobierno. 11.000 millones de euros se han fugado del IBEX 35. Mientras tanto, ya se notan los primeros síntomas de agotamiento en nuestra economía. Estamos al borde de una nueva crisis. ¿Cómo afectará nuestro bolsillo? Carlos Cuesta nos lo cuenta esta noche en el Cascabel. Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Rivera cuestiona la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. ¿Hay dudas razonables sobre su existencia, como dice el líder de Ciudadanos? Hay dudas razonables. ¿Se puede consultar libremente? Está colgada, usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. ¿Habría algún motivo para mantenerla oculta? Yo le pido que para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Todas las claves las analizamos esta noche en el Cascabel. Bueno, esta noche me acompañan Ester Jaén. Buenas noches, Ester. Buenas noches. Pablo Iglesias. Buenas noches. Edurne Uriarte. Buenas noches. Buenas noches. Y Antonio San José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nuestro invitado, que es el líder del Partido Popular, un mes y medio después de ser elegido presidente del PP. Hoy en el plató del Cascabel, Pablo Casado. Buenas noches, don Pablo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está viviendo usted estas últimas horas con todo lo que ha pasado en relación con los másteres otra vez, el caso de la ministra? ¿Siente usted presión del PSOE que está pidiendo su dimisión también por su máster? En lo que a mí respecta, absoluta tranquilidad, pero por otra parte también un poco de pena de que con la que está cayendo en España, con la diada de ayer, con el presidente de la Generalitat diciendo que va a atacar el Estado con el crecimiento económico ralentizado, con 360.000 despidos el 31 de agosto, que estemos hablando de que si un párrafo de una ministra o que si mi curso del doctorado hace 10 años o que si la tesis de Sánchez es pública o no es pública, a mí sinceramente creo que lo que sirve es para despistar la realidad de España que, por desgracia, desde que ha habido esta moción de censura de los socialistas, con Podemos, con los independentistas y con los batasunos, sinceramente en 100 días esto no va bien. En lo que a mí respecta digo que tranquilidad absoluta porque no tiene nada que ver con los otros casos. Yo creo que hay que poner de relieve cuando alguien tiene que asumir responsabilidades es si ha cometido alguna irregularidad. Y la irregularidad de este caso también, que ha sucedido en otros, es cuando hay una falsedad documental. Hay dudas de si la libertad de cátedra de un profesor se tiene que judicializar. Es decir, si alguien recibe una nota que es incorrecta, lo cual no ha sido mi caso, eso tiene que acabar en un juzgado y mucho más en el Tribunal Supremo. Pero de lo que no hay duda es de que si hay una falsedad documental, sea en una intranet o sea exhibiendo un acta, ahí es cuando puede haber una irregularidad. En mi caso no coincide nada. En primer lugar porque yo no tengo un máster finalista, yo tengo un curso del doctorado y como no escribí la tesis, por tanto no tengo nada. Es decir, yo no puedo escribir. ¿No tiene tampoco trabajo fin de máster? Tengo trabajo para calificar cuatro asignaturas, pero en mi año queda... No un trabajo final. Esto es complicado explicar ahora, porque claro, diez años después, vete a decirle a los alumnos que están pagando ahora 5.000 euros por un máster público, que es finalista, por supuesto, que colgan en su despacho. ¿Qué significa un máster finalista? Pues que igual que tú vas al Instituto de Empresa y te haces un máster y pagas 30.000 euros, en las universidades públicas ahora mismo pues tienes unos baremos de unos másters caros con asistencia lectiva, con investigación y con la presentación de un trabajo de fin de máster ante un tribunal. En mi año fue el primer año de Bolonia y se ve que la ministra de Educación, que en paz descanse, la señora Sansegundo y el señor Zapatero, corriendo para intentar implementar Bolonia, dieron un curso puente de dos años en base a un real decreto, que ya no es el actual, en base a un plan de estudios, que ya no es el actual, por el cual los famosos cursos de doctorado que algunos tenéis, es decir, lo que se llamaba el DEA, Diploma de Estudios Avanzados, se convertía en un máster. ¿Qué quiere decir? Que el Diploma de Estudios Avanzados, y yo tengo familiares que lo han hecho, tenía una carga lectiva en alguna disciplina, incluso irrelevante, podías convalidar tus prácticas, podías convalidar la guardia, lo que quisieras, y por tanto a mí no me extrañó en absoluto que me dijeran, usted en base a un real decreto puede convalidar las asignaturas que tiene derecho a hacer, y luego tiene que ser evaluado con trabajos de investigación. No me extrañó en absoluto, y de hecho hice lo que se me pidió. Y de ahí la tranquilidad, sobre todo cuando además he visto que a pesar de, bueno, de mi incomprensión, de que esto se haya elevado a la justicia, creo que los tribunales no están para ser la ANECA, para ser una agencia de certificación académica, pero bueno, con absoluta tranquilidad lo asumo, y además me tranquiliza porque por las cuestiones en las que a mí se me está observando, ninguna es imputable a mí, sino en todo caso a la universidad y a los profesores. Insisto, la diferencia con lo de hoy, ¿cuál sería la diferencia sustancial entre su curso, su máster, y lo que hemos leído, visto en el caso de la ministra Montón, su máster de identidad de género? Bueno, lo que decía, en primer lugar, que yo no, nadie ha podido decir, y de hecho no hay ninguna falsedad documental, ninguna modificación de las notas, ninguna modificación de la matrícula, ninguna irregularidad en las convalidaciones. En segundo lugar, que lo mío es un curso de doctorado y no es un máster finalista. En tercer lugar, yo no conocía a nadie de ese instituto público. La señora Montón ya ha dicho que se mandó unos correos electrónicos para ver si se matriculaba y además estamos sabiendo hoy que ese centro recibió 400.000 euros de las exministras Pajín y Aido. En mi caso, yo fui a una universidad, oye, ¿quiero hacer un curso de doctorado? No, ahora se llevan másters, ¿qué másters hay? Pues este catálogo, pues yo elegí el que más se parecía a mi formación. Y luego hay una cosa que creo que es muy importante y es que yo he dicho exactamente toda la verdad y por eso a las... Usted no ha mentido cuando se lo ha preguntado sobre este particular. Un momento. Un momento, Antonio. Cuando se sabe la noticia hace ya cuatro meses, porque llevo cuatro meses con esto, en apenas diez horas, porque fue a las doce de la noche, a las... Bueno, diez horas no, menos, porque yo estuve en el Cascabel, es decir, a las dos horas. Sí, sí. Estuve en otras dos cadenas a esas dos horas y luego a la mañana siguiente desde la siete y media entrevista, 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 una rueda de prensa y un briefing con 60 periodistas que pudieron consultar durante dos horas los trabajos, la bibliografía, las notas, la inscripción, la matrícula, las convalidaciones, los certificados, las cartas que le mandaron, todo, dos horas, ¿quién puede, en apenas dos horas, reaccionar diciendo todo lo que tiene y en apenas diez horas poner toda la documentación encima de la mesa? Yo recuerdo incluso, alguno ahora he visto publicado, no dejó consultar los trabajos, bueno, anda que no dejé, hasta se publicó que en un trabajo en la bibliografía aparecía, por ejemplo, un actual magistrado constitucional, y dice, no, es que usted ha puesto un magistrado constitucional, hombre, es que es un constitucionalista que tiene muchos libros, publicaron las hojas de cada trabajo, la bibliografía, se llegó a publicar que uno de ellos hablaba de la sentencia del estatut, claro, en ese momento, la sentencia, que aún no se había fallado, es decir, la previsión del recurso al respecto, es decir, transparencia toda. Ahora, el tema ya está en otra instancia, y yo, evidentemente, después de cinco meses dando explicaciones, tendré que atenerme a lo que se diga, insisto, en un tribunal que creo que... ¿No tenía usted la obligación de hacer un trabajo fin de maestro? Porque claro, se ha publicado y cerca, porque la ministra, exministra Montón, tiene un trabajo fin de maestro, luego se ha, al parecer, con presuntos plagios notables de casi el 50% de los escritos, y se ha conocido ese trabajo, fin de maestro, las condiciones en que estaba escrito y hecho. ¿Usted lo tenía que presentar ese trabajo? ¿Usted lo tiene o no lo tiene? Sí, claro que sí, es el que han estado viendo, pero no es un trabajo de fin de maestro. ¿Qué diferencia entre lo que usted tiene y lo que...? En Metaros en Technicalities, hay dos reales decretos que regulan estos másters, uno en el 2005, que es el mío, que es la adaptación durante solo dos cursos, hasta el 2007, en el que ya se regulan los actuales, que luego en el 2011, por cierto, se volvía a modificar. En el 2005, no se pedía un TCM, lo que había es un itinerario formativo de especialización dentro de esos estudios que exigía un trabajo que había que hacer para ser evaluado. Por tanto, eso ni se presentaba ante tribunal, ni se inscribía, ni siquiera hay la obligación de guardarlo, ni por parte del alumno, ni por parte de la universidad. ¿Qué diferencia hay eso ya no solo con el tema de la señora Montón o con los temas de la tesis doctorales o con los temas de una plaza universitaria como le ha pasado el señor Arrejón o con los temas de una oposición? La diferencia es, lo primero, que al contribuyente lo que tiene que importar es si un político ha recibido de forma irregular algo habilitante que le permite ser doctor. ¿Qué significa habilitante? Hombre, pues que te permite ser doctor y con el doctorado puedes acceder a una cátedra o con la cátedra puedes acceder a una plaza. O sea, que al final tú puedes encontrar un puesto de trabajo yo entiendo que un político que tiene una oposición o una beca como pasó con Arrejón por la que tienes que pagar yo puedo entender o alguien que concurre a una plaza de administrativo yo puedo entender que haya un reproche penal en este caso, por cierto, yo creo que sería contencioso administrativo porque aquí no estamos ante la judicialización de los actos académicos sino incluso a llevarlos al orden jurisdiccional penal lo cual ya es para hacérselo mirar. Pero insisto, en mi caso es algo irrelevante es como si ahora nos ponemos a ver los exámenes que alguien tiene en segundo de UB o los exámenes que alguien tiene en tercero de carrera que también lo han intentado pero por supuesto ya lo archivo en la universidad porque creo que conmigo lo que están intentando es buscarme cualquier tipo de problema que yo haya podido tener en mi gestión en mi vida privada y como no encuentran nada pues han ido a parar a un currículum que lo que tengo es lo que tengo no he inventado nada acordaos cuando empezaron con que si Casado tiene un curso de especialización en Harvard que ha hecho en el IES en Arabaca oiga habrá que saber que gran parte de los cursos de especialización de las universidades americanas se imparten no solo en el IES en la Sorbona y en Dubái y en el Reino Unido o sea es de un desconocimiento absoluto a mí que yo he estado por cierto trabajando en Estados Unidos mucho tiempo ¿no? lo mismo con las carreras no es que ha probado un curso una cosa u otra o sea es decir es penoso digo penoso ya no para mí que evidentemente cuando gasto tiempo durante cinco meses en explicarlo obvio no hablo de otras cosas como digo que es lo importante y para lo que me pagan que es velar por la unidad de España por el rendimiento económico y por acabar con este gobierno de populistas e independentistas que llevan 100 días destrozando España pero es penoso sobre todo porque al final los españoles no diferencian y al final ya no saben si es una beca si es un máster si es una plaza irregular si has robado si has matado o sea llega un momento en el que yo creo que tenemos que hacer una reflexión y es oye vamos a exigir a los políticos lo que se puede exigir y sobre todo vamos a intentar diferenciar cuando un caso es distinto en eso coincido con Montón no todos somos iguales yo evidentemente no me considero que mi caso sea igual que el de la señora Montón ahora bien después de cinco meses explicándome yo dije el otro día en un viaje que bueno el día que surgió la exposición razonada se elevó al Supremo yo tenía un viaje a Bogotá a Colombia y además tenía ya citadas cuatro audiencias con cuatro jefes de Estado el de Colombia el de Argentina el de Chile y el de Honduras y yo en vez de ocultarme en ese viaje que era público surgió la información yo retrasé el viaje retrasé el billete retrasé cuatro audiencias con cuatro presidentes de gobierno y volví a comparecer ante todos los medios de comunicación a dar explicaciones diciendo es la última vez que entro a valorar ya el fondo de la cuestión y a partir de ahora como alguien ha querido elevarlo a una estancia judicial yo ya me reservaré a lo que se solicite ¿por qué? porque me doy cuenta que al final esto alguien lo quiere estirar porque a lo mejor no tienen otras cosas con las que meterse ni conmigo ni con el Partido Popular y ahí no nos van a pillar yo ni tengo nada que ocultar he sido transparente he hecho todo correctamente y yo espero que de pronto se demuestre en ese sentido ¿cree que la juez que estuvo investigando y que elevó al Supremo para que fuera admitida a trámite evidentemente esa investigación acusándole de cohecho impropio y acusándole de prevaricación etcétera ¿debería antes haber hablado con usted tomarle declaración para confirmar o desmentir los indicios que esta señora juez apreciaba? yo creo que en algo he acertado y es en todo este proceso que evidentemente está muy tranquilo pero agradable tampoco es no he hecho ninguna calificación ni sobre la universidad ni sobre la justicia precisamente por la tranquilidad que tengo por tanto yo lo que decía la jueza me parece me parece correcto lo que le puedo decir simplemente por concretar un poco a mí no se me acusa de prevaricación se le acusa un profesor y tampoco se me acusa de cohecho impropio porque hubiera prescrito y aparte porque para que hubiera un cohecho impropio en lo que ella remite al Supremo habla de de cohecho propio porque usted recibe de regalo según ella habla de cooperación necesaria para una prevaricación de un profesor lo cual ya habría que estudiar cuando un profesor prevarica por primera nota o no porque entonces en ese caso lo que hacemos es empezar a revisar todos los estudios de todo el mundo y si a alguien le han evaluado un punto más que otro pues vamos al tribunal porque en total como no están colapsados vamos a hacer que los tribunales hagan de segunda instancia de corrección de exámenes pero insisto insistiendo en que la prevaricación habría que ponerla en su justa medida la cooperación necesaria es imposible porque los tres actos que más o menos se cifran como necesarios en esa cooperación que es la matriculación la solicitud de convalidaciones y el exhibir ese título en la web del congreso por definición no puede ser cooperación necesaria el exhibir el título en el congreso porque no puede ser una cooperación necesaria un hecho posterior al supuesto hecho irregular para cooperar hay que hacerlo antes de que eso suceda el tema de las convalidaciones porque en la propia exposición razonada se dice que en efecto eran legales en base al real decreto que acabo de explicar y en el tema de la matriculación porque en la propia exposición razonada al tomar declaración a las tres alumnas lo que dicen las alumnas es que una vez matriculadas fueron al despacho del profesor de Marras y dijeron que tenían que hacer y es cuando les dijeron a ellas que a mí no no haga usted nada con lo cual sería posterior el hecho supuestamente irregular a la matriculación por tanto no puede ser tampoco una cooperación necesaria por eso estoy tranquilo Antonio pero por eso le preguntan ¿por qué no le llama a declarar esta juez antes de elevar al supremo esto? dice voy a confirmar indicios o voy a desmentirlos y a lo mejor acaba esta historia y hubiera acabado ahí yo confío mucho en la justicia y a lo mejor pues al final es la forma de que ya nadie pueda tener ninguna sombra de sospecha porque ya más más sinceramente no puedo hacer pero insisto es una pena que con la que está cayendo que nuestros espectadores que están preocupados por las antorchas tenebrosas del Pulsés que están preocupados por las agresiones y las pintadas a la policía nacional en Barcelona que están preocupados porque el crecimiento económico haya caído este tercer trimestre que están preocupados por lo que está pasando en País Vasco con el acercamiento de presos de Tarras este verano con la frontera en Ceuta y Melilla y que estemos aquí hablando de una cosa que sinceramente no ocuparía ni cinco minutos en una charla de café bueno pues yo por mi parte dejo de preguntarle ya sobre el asunto con independencia de que después Esther, Pablo, Antonio o Edurne quieran volver 45 entrevistas del tema o sea que ya no os preocupéis que yo encantó y vamos a pasar a otros temas por ejemplo su entrevista su encuentro con Soraya Sán de Santa María ¿le sorprendió que le anunciara su abandono de la política? la verdad es que sí y yo creo que no es una buena noticia porque al final un partido se forma de personas y cuando hay una persona con experiencia con reconocimiento interno y además bueno pues yo creo que con también un conocimiento en la población muy positivo a nivel electoral pues no es una buena noticia es verdad que yo en la campaña dije que es lo que yo haría si no ganaba y recuerdo además que se entendió de forma desigual algunos pensaban que era como dar un portazo no yo creo que cuando cuando se contrastan proyectos pues bueno es lícito decir oye yo voy a a buscar otra ocupación aunque en este caso yo tengo una muy buena relación con ella ¿no le hizo ningún reproche? si se puede saber ¿ella a mí? sí no, no, no en ningún caso estuvo impecable y además muy en la línea del comunicado diciendo que ella va a seguir estando en el Partido Popular que ha dedicado casi dos décadas porque ella ha estado en el gobierno ha estado en la oposición estuvo en el grupo parlamentario estuvo de asesora en los ministerios en los que estuvo Rajoy y la verdad es que no yo he de decir que y parece un tópico que se dice por parte de los políticos después de un proceso interno de verdad que estamos unidos y yo creo que que se ha demostrado lo que yo decía que si yo ganaba nadie perdía y no porque yo sea mejor que nadie sino porque yo necesitaba a todo el mundo y porque aquí cabe todo el mundo para seguir remando en una dirección al final la moción de censura que ha sido muy traumática también sirve para para unirnos y para intentar volver al gobierno cuanto antes entonces yo lo que he visto y llevo un verano como habéis podido ver pues recorriéndome casi todas las autonomías es que el partido se ha reilusionado en un proceso interno y que ahora lo que estamos haciendo es volver a abrirnos a la sociedad para recuperar esos tres millones de votos que perdimos y sobre todo para volver al gobierno porque ahora mismo está en manos de los peores ha remontado las encuestas las últimas encuestas hablan incluso de empate ahora mismo con el partido Partido Socialista ¿está usted digamos en esa posición de que lo que está viendo en las encuestas le satisface? ¿cree que esa remontada es la que esperaba o se ha quedado corta? yo en las encuestas siempre decimos los mismos tópicos la foto fija la última encuesta la de la urna bueno no voy a caer en las generalidades lo que es cierto es que bueno yo creo que estamos incluso mejor que esas encuestas es más si hacemos una proyección de los resultados electorales del 15 que tuvimos en las municipales y autonómicas que no fueron buenos ya en el 15 por el cambio de tendencias de otros partidos ahora mismo podríamos haber mantenido prácticamente la totalidad de gobiernos autonómicos y municipales que los que no ganaron las elecciones juntándose nos arrebataron por ejemplo Baleares Castilla-La Mancha Aragón Cantabria o Comunidad Valenciana cinco autonomías en las que ganamos ampliamente se juntaron Podemos y el PSOE y arrebataron el gobierno por ejemplo Madrid Zaragoza Valencia Palma de Mallorca Valladolid Cádiz ganó el Partido Popular se unieron los que perdieron las elecciones ahora mismo con la entrada de nuevos partidos eso que le vino tan bien al Partido Socialista con Podemos ahora incluso manteniendo ese resultado que insisto Antonio creo que lo superaríamos tendríamos prácticamente en muchos de ellos ese gobierno por tanto creo que estamos creciendo creo además que la gente se ha dado cuenta que el multipartidismo no ha traído estabilidad no ha traído buenos resultados y creo además que ahora que empiezan a verse ya esa desaceleración mundial ese tema de la pues ya no hay viento de cola el precio del petróleo las posibles subidas de tipos de interés los españoles dicen oye no juguemos con fuego puede que esté demasiado reciente la experiencia de Zapatero esa crisis brutal esos 3.000 despidos diarios para que la gente diga aquí hay que volver a las políticas responsables del Partido Popular voy a recordar a nuestros espectadores señor Casado que la entrevista la habíamos acordado la semana pasada para que viniera hoy miércoles y casualmente pues ha coincidido con estos avatares de los másteres en cuestión pero habíamos hablado de que fuera el miércoles porque Pablo Casado se estrenaba hoy en el Congreso de los Diputados como líder de la oposición en una sesión de control al gobierno y era la primera vez que preguntaba e interpelaba al presidente del gobierno a Pedro Sánchez y debatía con él sobre dos asuntos uno ha sido Cataluña el otro ha sido sobre la economía y nos da la posibilidad de que hablemos de ambos temas vamos a ver cómo ha discurrido ese debate con Pedro Sánchez en el tema de Cataluña la cuestión catalana vea y en la deada después de esa que el arre independentista una vez más solo escuchamos por parte del gobierno que le gustaría que los presos no estuvieran en la cárcel es más que Cataluña es una nación acuse al gobierno de lo que no hace porque si entramos en el territorio de los cambios yo le he visto a usted gritar no hay papeles para todos y al día siguiente es tranchar las manos de los subsaharianos en el puerto de Algeciras bueno parte de ese de ese mini debate que ha mantenido ¿cree usted que es necesario aplicar el 155 otra vez en Cataluña? sí ¿ahora mismo? bueno nosotros hemos dicho eso le corresponde al gobierno a la iniciativa por desgracia ¿pero encontraría el apoyo del Partido Popular en el Senado? yo le he llegado a decir a Pedro Sánchez que la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado le basta para aprobar el artículo 155 y que asumimos todo el coste eso sí marcando nosotros la extensión y marcando nosotros la amplitud competencial me explico la intervención nos han criticado mucho con el 155 en la pasada vez que se aplicó y alguno nos acuerda que si no se aplicó antes es porque el PSOE Ciudadanos decía que era matar moscas a cañonazos cierro comillas y que luego cuando se aplicó Ciudadanos exigió que fuera instrumental solo para convocar elecciones y el PSOE exigió que no se aplicara en TV3 y en la educación lo digo para recordarlo porque es que ahora resulta que nos dicen que es que nosotros aplicamos el 155 tarde poco y de forma escasa que se lo digan a Ciudadanos y que se lo digan al PSOE ahora creo que ya empieza a haber indicios como las amenazas de Torra como la situación en los colegios como la situación de inseguridad como el mandato a los Mossos ilegal de sus mandos como lo que está pasando en los ultrajes del Rey o como lo que empezamos a ver ya a pie de calle en una confrontación que empieza a ser entre los ciudadanos y eso yo creo que hay que evitarlo y hay que evitarlo sobre todo no diciendo vamos a apaciguar los ánimos como hoy decía el señor Sánchez o como ha dicho el señor Borrell diciendo que Cataluña es una nación y que le gustaría que los presos que dieron un golpe al Estado estuvieran fuera de la cárcel oiga pero ¿quién es un ministro para decirle a un juez qué tiene que hacer con la prisión preventiva o quién es una ministra para decir que a un magistrado del Supremo demandado por Puigdemont el Estado no le puede defender en Bélgica creo sinceramente que se les ve el plumero al gobierno y que se ve que los votos de los independentistas del PDCAT y de Esquerra Republicana en la moción de censura se está devolviendo a base de no generar ningún tipo de rechazo a los independentistas es decir a base de dejar a Cataluña vendida permítame señor Casato que vayamos a la publicidad y seguimos enseguida con la entrevista pero tenemos que hacer esta pausa ya son las 11 menos 4 las 10 menos 4 en Canarias volvemos enseguida con Pablo Casado Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral Rivera cuestiona la tesis doctoral de Pedro Sánchez Es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta Lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación Hay dudas razonables sobre su existencia como dice el líder de Ciudadanos Hay dudas razonables ¿Se puede consultar libremente? Está colgada Usted está por supuesto que lo está infórmese ustedes bien porque lo está ¿Habría algún motivo para mantenerla oculta? Yo le pido que para disipar cualquier duda haga usted pública su tesis Todas las claves las analizamos esta noche en El Cascabel Bueno luego hablaremos de eso de la tesis doctoral ¿Le consta a usted que haya habido una amenaza de Pedro Sánchez a Ciudadanos diciendo ¿Os vais a enterar? Porque la pregunta que le hizo Rivera en relación con su tesis doctoral como periódicos a esta hora titulan con esa noticia Desde luego le queda la visión mucho mejor de lo que le queda a Toni Cantó Eso tendrán que hablarlo ellos y sinceramente yo yo lo que creo es que que al final que cada uno de las explicaciones por lo suyo yo intento no meterme mucho en el territorio personal de mis adversarios a mí no me habréis oído una crítica a la casa de Iglesias no me habréis oído una crítica al tema de la mujer de Sánchez yo creo que la política en España tiene que ser más de altura y lo que a mí me han hecho que ha sido indecente pues yo no se lo voy a decir a Sánchez así Sánchez dice que su tesis es pública pues ya estáis los periodistas para decidir si lo es y como hoy ha habido varios medios alguno en exclusiva muy cercano a esta casa que ha hablado al respecto pues yo lo que tengo que decir es simplemente que todo el mundo bueno pues juzgue y a los que ya lo han elevado a otras instancias pues que sea la justicia lo que lo que tenga que decirlo ahora bien aquí vemos casos en todos los partidos Ciudadanos hemos visto casos también de falsificaciones de licenciaturas que eso sí que es habilitante hemos visto casos también de personas que decían que tenían un doctorado y no lo tenían Sánchez también tuvo ese problema de un máster que al final era un máster por no hablar de la licenciatura del Partido Socialista de Madrid o por no hablar por ejemplo de la señora Lastra que se pasa la vida pidiéndome que dimita por un curso de doctorado y ella no acabó ni siquiera yo no sé si se acabó el bachillero o ha hecho la carrera como el señor Puig que también desde Valencia me da lecciones y tampoco la tiene entonces yo creo que sinceramente vamos a poner las cosas en sus justos términos y yo insisto Antonio creo que España no está para estar corrigiendo exámenes es mi opinión creo sinceramente que como esto siga así y ahora hablaba yo en la sesión de control de economía o de inmigración por cierto me decía lo de inmigración que incoherencia usted decirse a Ceuta defender la frontera española y luego dar la mano a los inmigrantes es que eso es precisamente la coherencia defender a la Guardia Civil que están siendo atacados con cal viva con excrementos con ácido de baterías defender la frontera española en Ceuta en Melilla o en la costa andaluza y al mismo tiempo decir que España es un país solidario que tenemos que cooperar con los países africanos es más que o cooperamos con ellos o va a ser muy difícil que paremos la peor oleada de inmigración irregular que este año ya tenemos solo comparable a la del 2006 de los cayucos y las pateras yo dije un efecto llamada me llamaron de todo fascista populista Salvini xenófobo a las 5 días en efecto ya se supieron las cifras que desde que gobierna Sánchez se han triplicado la llegada de inmigrantes irregulares y hasta el ministro del interior ha tenido que reconocer que tienen que aplicar la ley de seguridad de la ciudad en el Partido Popular y que teníamos razón en lo que decíamos Tema económico pregunta que le hacía usted a Sánchez hoy en la sesión de control Usted llegó al gobierno sin ganar las elecciones es más con el peor resultado histórico del Partido Socialista y el apoyo de los de Podemos de los independentistas y hasta de los batasunos en 100 días hemos visto a cuánto ascendía la hipoteca y sobre todo el poco plazo que le han dado para pagarla he visto que además anuncia la subida de todos los impuestos me imagino que porque se lo ordena Podemos 17 años de gobierno del Partido Popular no se arreglan en 100 días y teniendo en cuenta que ahora mismo en España no gobierna un partido que ha sido sentenciado por la financiación irregular pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor Bueno le pregunto ¿la economía va bien 100 días después de que Sánchez llegara a la Moncloa después de los anuncios de su vida de impuestos el tema del diésel el tema del gasto público incrementarlo incrementar el déficit ¿es esto lo que conviene en estas circunstancias? ¿qué alternativas le ofrece usted a él? Vamos por partes el único partido en España condenado por financiación irregular es el Partido Socialista el único y teniendo a dos expresidentes del PSOE y de la Junta en el banquillo yo creo que este tipo de afirmaciones desde luego a mí que toda la vida ha estado defendiendo la lucha contra la corrupción no me las va a dar ni el señor Sánchez ni nadie y dicho eso claro no se pueden negar las cifras esto lo decía Julián Marías los españoles somos los únicos que negamos las cifras los datos pues es que resulta que en agosto además de despedirse 360.000 personas el 31 de ese mes vemos como el crecimiento económico ya está en un 0,6 en este tercer trimestre es decir vamos a acabar el año en un 2,7 como mucho por primera vez en tres años creciendo menos del 3% vemos como anuncian la subida de todos los impuestos pero decir todos no es exagerar han anunciado de estopar las cotizaciones sociales fijaos que broma para quien quiere contratar han anunciado subir el impuesto de la renta según ellos a los muy ricos muy ricos cobra más de 60.000 euros hay bastante gente en España que lo hace han dicho que van a crear un impuesto al diésel que se lo digan a los agricultores a los transportistas y a los fabricantes de coches 4.000 trabajadores en riesgo porque en España se fabrica mucho motor y mucho coche diésel por cierto el 80% de ellos para exportar equilibrando la balanza de pagos y luego también han dicho que van a subir los impuestos al ahorro cuando en España hace falta ahorro con la deuda que tenemos han dicho que sucesiones que patrimonio que donaciones y ya lo último es impuesto a las tecnológicas en un momento en el que es Brexit hay startups y empresas tecnológicas no las grandes que al final se las buscan para no pagar impuestos Google y compañero las tecnológicas que crean valor añadido y que están mirando un país con pasaporte europeo para venir y el gobierno dice que va a subir el impuesto a las tecnológicas por tanto es pura demagogia y sobre todo porque es innecesario porque este año España va a recaudar 22.000 millones de euros más que el año pasado y porque los presupuestos que aprobó el Partido Popular contienen ya 4.000 millones de euros más para las comunidades autónomas por tanto ¿para qué quieren subir en impuestos el gasto público? si no hace falta porque hay más recaudación y porque hay presupuestos expansivos ¿para qué lo hacen? ¿para qué? pues muy sencillo para pagar una campaña electoral de dos años al estilo zapatero y el plane vamos a hacer muchas obras mucho gasto público mucho bordillo mucha acera mucho cartelito más grande que la obra y a ver si así volvemos a engañar a los españoles como en el año 2008 y eso no se puede permitir porque insisto la recuperación se puede poner en riesgo y porque después de la bancarrota que nos encontramos no podemos ahora empezar a arriesgar que los españoles vuelvan a perder su empleo o vamos a perder la capacidad de las empresas a la hora de crecer económicamente preguntas para Pablo Casado venga Edurne empieza Sí, yo le quiero hacer una sobre el nuevo liderazgo ideológico del Partido Popular y le quiero pedir su opinión sobre lo que dijo una líder muy importante de Ciudadanos Inés Arrimadas en una entrevista hace unos días cuando le preguntaron por la competición electoral con ustedes y ella dijo que Ciudadanos era liberal y centrista y que el PP eran conservadores ¿qué opina usted de eso de que les hayan colocado como exclusivamente conservadores y Ciudadanos como liberales? Yo tengo una relación estupenda con Inés siempre que hablo de Ciudadanos porque me preguntan sobre una crítica de Ciudadanos luego dicen que nosotros criticamos a Ciudadanos voy a contestar Ciudadanos surge prácticamente de una escisión del PSC igual que UPD surge prácticamente de una escisión del PSC ahí está en Sabate Rosa Díez y en Ciudadanos ahí está Félix de Azúa Francesc de Carreras y ellos en su acta fundacional dicen que son un partido socialdemócrata progresista creo recordar el año pasado hacen un congreso refundacional porque por cierto yo asistí como invitado junto con otros compañeros a que fuimos invitados también de otros partidos en el que dicen que se declaran liberales progresistas lo cual para los que somos liberales de verdad ya es bastante complicado porque el progreso lo defendemos los liberales pero el progresismo entendido como la izquierda no casa con el liberalismo entonces yo creo que el liberalismo ni se adjetiva ni se prefija el liberalismo es tener a la persona en el centro de la actuación política y el Partido Popular es el partido que se define como reformista y liberal desde la tradición liberal conservadora es un partido de centro derecha que nuestras señas de identidad es además de la libertad individual no colectivizamos bajamos impuestos reducimos la administración también tenemos una posición de unidad de España que se podría ver como una cuestión más conservadora y luego también tenemos variables que yo creo que son las que han hecho funcionar a nuestro país en materia de seguridad ciudadana en materia de servicios sociales sostenibles o en materia incluso de eficiencia en la gestión ahora no vamos a discutir sobre galgos y podencos yo creo que he hecho son amores ¿cuál es la diferencia entre el Partido Popular y Ciudadanos? que nosotros hemos gestionado es decir que lo que se pregonan en el liberalismo clásico desde Hayek Popper Adam Smith lo hemos hecho los dos milagros españoles de la historia reciente han sido en un gobierno con Aznar y en un gobierno con Rajoy lo mismo que hacemos en la Comunidad de Madrid o hacemos en Murcia lo seguiremos haciendo si seguimos gobernando y la única experiencia de gobierno de Ciudadanos es haber sido la muleta de Susana Díaz en un régimen de 40 años socialista en Andalucía y eso sí lo tengo que decir responsablemente en Rioja en Castilla y León en Murcia o en la Comunidad de Madrid habiendo apoyado al Partido Popular entonces yo quiero que Ciudadanos se aclare y diga si es el modelo de Susana Díaz o el modelo liberal del Partido Popular con lo que ellos están de acuerdo porque no se puede decir en el Congreso que quieren quitar sucesiones por cierto dos meses después de que yo lo dijera que dije en mi Congreso queremos quitar sucesiones donaciones y patrimonio y luego a Susana Díaz haber estado dos años evitando que se bajaran sucesiones o no se puede decir que queremos bajar impuestos y luego cuando negocias los presupuestos con el Partido Popular las únicas partidas que negocias son incrementos de gasto por tanto insisto lejos de la ideología que yo también soy economista y yo también sé lo que es el liberalismo y todo el mundo aquí que nos está escuchando lo que hay que hacer es tener esa experiencia de gestión o por lo menos haber acreditado que esa ideología de tus estatutos la has aplicado cuando has tenido responsabilidad de gobernar o de apoyar un gobierno bueno voy a pedirle a Pablo Casado que sea más breve en su rato porque estamos ya fuera de tiempo prácticamente y vosotros las preguntas concretas que queráis hacer yo por ejemplo le quiero preguntar ya siento por el asunto del más hoy se han hecho públicas unas grabaciones en los interrogatorios yo no sé si le ha llamado la atención que la juez en todos los trozos que han sacado de interrogatorios en cada uno de ellos le preguntaba específicamente por Pablo Casado y usted vio asistir al curso vio alguna vez a Pablo Casado no sé que tiene que decir eso y si le ha llamado la atención las respuestas también de los alumnos no yo luego lo vi por la tele y dije ah este es Pablo Casado el famoso Pablo Casado es una pregunta retórica yo no voy a opinar ni de los jueces ni de la universidad yo en esto como mucho soy una víctima de un alumno que fue a hacer algo hizo lo que le pidieron y yo hubiera estado mucho más cómodo haciendo un curso de doctorado pre-Bolonia que no había que asistir a clase que hacías tu DEA y que lo ponías en el currículum más ancho que Pancho y si no tenías tesina pues tampoco lo exhibías demasiado porque al final no deja de ser una frustración no haberla podido escribir pero yo cambié de trabajo en el 2009 y en el trabajo al que fui viajaba 200 o 230 días fuera de España al año por tanto creo que lo raro hubiera sido que yo hubiera escrito una tesina y entonces a lo mejor me estarían reclamando lo que hoy reclamaban oiga usted ¿cómo hizo esa tesina si usted estaba todo el día en Washington o en Nueva York como además se sabía porque mi jefe era una persona muy conocida bueno pues en ese caso afortunadamente yo puedo seguir explicando con tranquilidad y con una sonrisa lo que yo hice Antonio ¿qué pasa señor Casado si ese tema llega usted cree que no va a llegar porque no hay caso pero si llega el Supremo muchos militantes muchos impotentes ¿qué va a pasar con el líder nuevo líder del Partido Popular nuevo presidente en el caso de que llegue el Supremo usted se ha planteado ese escenario que sea en modo hipótesis al Supremo ha llegado pero que el Supremo tome una decisión admita trámite yo insisto ¿se va a sentir usted interpelado ¿se va a sentir concernido por esto? yo estoy muy tranquilo y evidentemente pues yo estaré a lo que se diga pero insisto o sea no hay que ser un experto penalista para analizar lo que yo acabo de explicar anteriormente y sobre todo yo creo que que una vez metidos en un tribunal lo que se está juzgando es el posible reproche penal en base a alguna conducta que haya sido irregulada ¿pero si existiera ese reproche? bueno yo creo que hacer hipótesis de algo que yo seguro que lo ha pensado yo no puedo yo no puedo decir lo que va a suceder además creo que que no sería por mi parte sensato ni prudente yo lo que puedo decir es que estoy muy tranquilo y digo más si me he presentado para presidir el Partido Popular ha sido porque este análisis ya lo he hecho y yo creo que y no va a ser un lastre para su liderazgo vamos a ver yo el único lastre es que dedico demasiado tiempo a hablar de esta cuestión cosa que yo siento o sea pero pero en este caso también es verdad que en política hay que hay que compensar lo que tiene que ser un reproche penal que además bueno ya que lo preguntas en nuestro partido está cifrado la responsabilidad política en la apertura de juicio oral y en determinados supuestos claro no es lo mismo una persona que le puedan denunciar porque ha hecho ruido al celebrar su cumpleaños y el vecino le ha puesto una denuncia que una persona que tiene una alcoholemia o que ha tenido cualquier tipo de irregularidad en la gestión del dinero público pero incluso con esa diferenciación de las conductas irregulares que hacen nuestros propios estatutos es la apertura de juicio oral lo que nosotros establecemos en este caso es que no me pongo ni en esa situación porque creo que en fin las conductas que se están en este caso debatiendo pues yo creo que a los ojos de cualquier persona son bastante claras de que no ha habido ninguna irregularidad Pablo venga la penúltima que vamos concluyendo de este asunto pero yo tengo dos preguntas más sobre la trituradora de títulos másteres licenciaturas y tesis doctorales en la que se está convirtiendo la política española en los últimos meses pero antes me gustaría que me permitiera hacerle una matización a una cosa que afirmaba en el principio de la entrevista los 60 periodistas que estuvimos en el famoso briefing del mes de abril que pudimos hablar con usted precisamente y hacer un gran interrogatorio cierto de dos horas no tuvimos los trabajos encima de la mesa para comprobarlos durante dos horas le hicimos un interrogatorio durante dos horas es cierto que nos contestó a todas las preguntas creo que bastantes quedaron claras desde entonces de hecho no se ha vuelto a publicar nuevas acusaciones contra el máster que acusó en la Unión de Sierra y Juan Carlos pero no tuvimos dos horas los trabajos encima de la mesa y precisamente lo que el Partido Socialista le ha pedido hoy es que ponga los trabajos encima de la mesa para que le puedan hacer la misma comparación que la sexta le ha hecho por ejemplo a Carmen Montón mis dos preguntas son concretas una sobre el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha dicho que a usted le da igual la tesis doctoral de Pedro Sánchez entiendo entonces que usted está en desacuerdo con su rival político Albert Rivera que esta mañana le ha exigido a Pedro Sánchez que enseñe y haga pública la tesis doctoral es necesario o no es necesario por la creibilidad del presidente del gobierno hacer pública esa tesis bueno yo entiendo que la tesis doctoral es pública por lo que ha dicho Pedro Sánchez y por lo que estoy viendo en los de los digitales de que ya hay colas en la Camilo José Cela para revisarla pero no tenemos el documento no es completo público hay que verlo en secreto en privado vamos a ver Pablo estamos en un estado de derecho en el que se tiene que demostrar la culpabilidad y no la inocencia y yo con todos mis respetos a los periodistas que sabéis que lo tengo es que pasado mañana a mí se me dice que yo tengo que presentar el trabajo por el que saque el graduado escolar y sinceramente pues tendré que calibrar hasta qué punto yo tengo que asumir eso porque a un medio de comunicación le dé mucha audiencia de estripar la bibliografía de mis trabajos que insisto si no estuvieran perfectamente hechos y perfectamente documentados y referenciados no los habría enseñado yo no sé si fueron dos horas a mí me parecieron dos horas desde luego el tiempo que yo estuve hablando los trabajos estaban rulando es decir a lo mejor bueno estaban encima de la mesa la del ordenador bueno yo lo que quiero decir no lo sabía pero desde luego yo he estado con varios periodistas que me han preguntado además es que recuerdas las cosas entre los medios de comunicación sí que han tenido oye esto y lo otro y además quiero que algunos que no bajaron la rueda de prensa sí se quedaron en la sala entonces yo ya no lo recuerdo exactamente porque había muchos periodistas vino hasta me acuerdo hasta la radio galega o sea oye vino algún periodista internacional o sea entonces oye yo no sé exactamente cuánto tiempo fue lo que sí que sé es que se pudieron tomar apuntes se pudieron decir cuando no había ninguna acusación sobre mí porque insisto ahora mismo hay una acusación contra el profesor entonces bueno pues ese profesor que además ha decidido no declarar con el que yo no tenía ninguna relación pues tendrá que verlo y claro yo lo que tengo que defenderme es de que yo no soy cooperador necesario ni de ningún delito de ese profesor antes me decías Antonio lo del tema del el tema del cohecho el tema del cohecho es un tipo penal por cierto absolutamente prescrito en este caso y con una pena nimia de multa que precisamente lo que dice es que tiene que haber una función determinada en la relación con esas personas o una petición para hacer esa dádiva es decir un posible beneficio por haberla hecho y en la propia exposición razonada también se dice que ni yo tenía ninguna función de vinculación con el instituto cosa que hemos visto que montón sí que la tenía o que hay otras personas que han tomado declaración que sí que eran familiares o amigas o así lo decía la propia exposición y en segundo lugar yo no tenía ninguna función relevante pero dice no es que usted era diputado autonómico de la asamblea de madrid ¿me podéis decir el número 4 de la lista a la asamblea de madrid del partido popular? yo no lo sé yo era el 40 de 67 el 40 de 67 o sea a mí no me conocía políticamente vamos los que me vieran con antonio alguna vez que me invitaba a un programa y dice no es que era presidente de nuevas generaciones de madrid ¿me podéis decir alguno el nombre de la presidenta actual de nuevas generaciones de madrid ese sí que me lo sé yo entonces claro que haya prevalencia en el cargo público de un diputado número 40 de una asamblea legislativa frente a un director de una cátedra pero qué prevalencia hay ¿qué puede hacer un diputado autonómico para esa cátedra o para ese director o como decía algún periodista el otro día es que era divino y ya sabía que ese alumno a los 10 años iba a tener una posición eso sí que no ahora es más relevante entonces yo sinceramente Pablo tranquilidad y respecto a la tesis de Sánchez pues yo creo que si es pública como él ha dicho pues estará todo fenomenal y si no puedo explicarla o si como decía hoy un medio de comunicación parece que ha habido varias manos escribiéndola pues eso ya es otra cosa porque entonces estamos ante un documento público como es una tesis doctoral inscrita ante una universidad y defendida que acredita méritos académicos para otras cuestiones que si la autoría no es la que se dice que es ya estamos en un campo periodístico o académico que a mí no me corresponde evaluar mi otra pregunta muy breve es simplemente la acusación judicial que la instructora de toda esta causa plantea al elevarlo al tribunal supremo y que directamente casi le ordena o recomienda a los magistrados del supremo que si abren un procedimiento se nombra un instructor le pida ahora al líder del partido popular que entregue el ordenador donde hizo los trabajos y los archivos informáticos donde se grabaron esos trabajos a modo de verificar si esos trabajos realmente se hicieron en su momento y eran correctos o se han manipulado durante todo ese tiempo es casi una acusación lo que se hace en ese planteamiento pero claro la pregunta obligada en este caso es ¿tiene localizado ya el ordenador y tiene guardados esos archivos? Lo que yo digo que la exposición razonada al final parece otra cosa si estoy tranquilo Pablo es porque estoy tranquilo y por tanto igual que he dado tantas explicaciones a nivel mediático por cierto creo que son las que me han complicado también en esta cuestión a nivel procesal de lo cual no me arrepiento porque es verdad que a los hechos me remito he sido eficaz en las explicaciones mediáticas eso no ha tenido un reproche de cara a mi partido ni de cara a la sociedad pero es verdad que si se analiza la exposición razonada tanto la testifical del periodista que es en base a lo cual se abre pieza separada eso también sería para analizarlo cuando pase todo que en base a una testifical se haga una investigación prospectiva esto es como si un constructor por ejemplo o una persona de una obra tiene un problema en el puente que ha construido un ávila y entonces en la testifical dice bueno si por cierto la contrata también hizo hace 8 años una cosa mala en Vigo y dice bueno pues vamos a ver que pasa en Vigo eso es una investigación prospectiva en este caso insisto yo tengo creo que la legitimidad de haber dado explicaciones en los medios y ahora de reservarme a lo que las instancias en las que está el caso reclame ahora ya casi si no en fin o lo contrario ¿cuándo va a designar usted a los candidatos a las elecciones municipales y autónomicas? los tiene usted en un AI efectivamente o si o no eso es muy complicado no nosotros hemos fijado la convención nacional para el día 1 y 2 de diciembre ¿y ahí se sabrán todos los nombres? no antes de esa fecha de reforzamiento ideológico de salir a ganar las elecciones y por tanto no tiene que haber un debate de nombres ¿ha cuesta usted por la continuidad por ejemplo en Madrid de los actuales y presidente del PP? o sea en este caso estamos hablando de Garrido en la comunidad y de Martínez Almeida en el ayuntamiento están haciendo una labor estupenda pero insisto si me meto a opinar sobre Madrid me tengo que poner a opinar sobre Valencia me tengo que poner a opinar sobre todos los sitios pero yo creo que no bueno el partido es que tenemos a muy buena gente a personas que están haciendo una labor estupenda sea en la oposición o sea en el gobierno y por tanto yo creo que saldremos con un equipo ganador me filtren si intento convencer a Soraya de Santa María para que siguiera ¿la intento convencer o no? fue una conversación cordial y amistosa y seguro que vamos a seguir en contacto o si la tentó para que fuera candidata al ayuntamiento o a la Comisión de Madrid se le preguntaba lo de Madrid por ejemplo bueno Pablo Casado muchísimas gracias hasta una próxima ocasión gracias a vosotros despedimos al líder del Partido Popular hemos hablado del asunto de la tesina perdón tesina tesis doctoral del señor Sánchez doctor en economía y todo esto ha venido a cuento porque hoy efectivamente el líder de Ciudadanos le ha pedido a Sánchez que haga pública esa tesis doctoral de la que se ha hablado en muchas otras ocasiones y parece como si no existiera esto ha sido en el Congreso de los Diputados en esa sesión de control y se ha producido en estos términos que van a escuchar y ver hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral yo le pido que para disipar cualquier duda haga usted pública su tesis acabemos con la sospecha acabemos con la duda razonable porque si estamos en el caso Cifuentes el caso Montón el caso Casado no puede haber un caso presidente del gobierno lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación está colgada en teseo lo que pasa es que usted como en todas otras muchas cosas no se preparan las preguntas pero en todo caso da igual bueno pues Susana Ollero cuéntanos cómo ha discurrido el día cómo ha transcurrido el día en función de este nuevo ingrediente periodístico y político que es la tesis doctoral del señor Sánchez presidente del gobierno pues sí Antonio vamos a conocer cuáles son las causas de esta polémica y vamos a conocer también la tesis doctoral de Pedro Sánchez que se ha convertido en la noticia del día como tú decías perdóname Susana perdóname me dicen que hay problemas con tu micrófono así que vamos a arreglar ese micrófono y mientras tanto como tenemos que hacer otra pausa justo en este preciso instante hacemos esa pausa publicitaria y volvemos para que nos cuentes la información y por supuesto podamos opinar al respecto porque claro se ha hablado a lo largo de todo el día y quiero también saber vuestra opinión sobre el particular hasta ahora mismo no se vaya por favor se tambalea la bolsa española en los primeros 100 días del nuevo gobierno 11.000 millones de euros se han fugado del IBEX 35 mientras tanto ya se notan los primeros síntomas de agotamiento en nuestra economía estamos al borde de una nueva crisis como afectará nuestro bolsillo Carlos Cuesta nos lo cuenta esta noche en el Cascabel enseguida estaremos con Carlos Cuesta pero antes vamos con la tesis doctoral de Pedro Sánchez que es motivo por cierto de portada de todos los periódicos de difusión nacional de mañana partadas que ya tengo aquí que enseguida les voy a leer pero antes Susana Ollero cuéntanos esas noticias pues sí vamos a descubrir cuáles son esas causas por las que se ha convertido en la noticia del día porque la polémica ha saltado los medios ¿por qué? ¿cuál es la razón? porque el exministro de industria Miguel Sebastián habría dicho que la escribió en su mayor parte el departamento de industria o sea que él no fue Pedro Sánchez el único autor sin embargo ahora Sebastián lo desmiente la realidad es que esta tesis ha estado bajo llave más de dos años a la universidad Camilo José Cela donde la presentó Sánchez no se podía tener acceso a lo largo de esos dos años y además en el portal de tesis doctoral este SEO solo aparece un pequeño resumen pero no la tesis entera ¿por qué tanto hermetismo? nos hemos preguntado ¿hay alguna irregularidad? bueno pues les ponemos un antecedente a ver si buscamos y encontramos algunas pistas solo invirtió en hacerla dos años y nueve meses cuando la media para este tipo de estudios de posgrado está en seis años Pedro Sánchez leyó su tesis de diplomacia económica a finales del año 2012 y obtuvo como calificación un apto cum laude que es la máxima distinción ahora bien según el periodista Javier Negre del Mundo que ha tenido acceso a esa polémica tesis estos son los datos a destacar la tesis tiene por título innovaciones de la diplomacia económica española análisis del sector público 2000-2012 y está compuesta por diez capítulos y cuáles son las principales conclusiones de esta tesis que ha podido observar bueno pues escuchen hemos destacado dos para que vean el nivel de esas conclusiones del texto el gobierno ha dirigido buena parte de su acción económica exterior a la promoción de las exportaciones y la captación de las inversiones dice Pedro Sánchez en esa tesis hay una segunda conclusión las regiones españolas también han dirigido su acción económica hacia la diplomacia comercial a través entre otros de la realización de viajes internacionales por parte de los presidentes autonómicos y las oficinas de promoción económica del exterior bueno pues varios expertos aseguran que la tesis es floja y que no merece el cum laude que obtuvo el tribunal pero que dice realmente la universidad Camilo José Cela bueno pues ha publicado un comunicado este que están viendo y en él asegura en primer lugar que no está obligado a publicar las tesis doctorales completas digitalizadas por eso no aparece en TSEO y en segundo lugar que la tesis pertenece a su autor no pudiendo la universidad Camilo José Cela facilitarla en formato digital sin su autorización así que Antonio la universidad por el momento se lava las manos digo que este es un asunto gracias Susana que es un asunto de portada en los periódicos a veces por ejemplo titulan fíjese con estas estas datos Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral copió a otros autores fusiló informes del gobierno de Zapatero y volcó en la tesis artículos suyos ya publicados según ABC este periódico cuenta ya con la tesis íntegra del doctor Sánchez luego en su página dos de titulares también destaca el periódico ABC que el jefe de gabinete de Sebastián Miguel Sebastián firmó el libro de la tesis de Sánchez el presidente pagó así los servicios de Carlos Ocaña Orbis en su investigación la tesis incurrió en tres tipos de plagio literal mosaico y autoplagio saben ustedes que ha habido ya una investigación un análisis casi de entomólogo el que se ha realizado para leer la tesis y que tanto Iglesias como Rivera como Narbona que es la presidenta del partido socialista actualmente defendieron en su día que un plagio conlleva la dimisión el país también lleva portada de este asunto y dice que Sánchez declara la guerra a Rivera por dudar de su tesis las acusaciones de irregularidades en los estudios se convierten en arma arrojadiza de todos contra todos en una tensa sesión de control o el mundo que dice que el secretismo de Sánchez aviva la duda sobre la autoría de su tesis y Rivera le reprocha que tras la dimisión de Montón oculte el trabajo pese a las sospechas de que él no lo escribió el presidente estalla contra el líder de Ciudadanos y dice que su pregunta es un lodazal y la razón va más lejos dice que el PSOE está rugiendo ya que convoquen elecciones el presidente del gobierno ante la erosión que está sufriendo ante la erosión de Sánchez preocupación porque el gobierno no haya rentabilizado la dimisión de Montón y estén envueltos en el caso del doctorado de Sánchez creen que el efecto Moncloa se está dilapidando bueno vamos a ver una rápida opinión sobre esto antes de saludar a Ángel Espósito que acaba de apagar su linterne tengo que saludarlo ya mi boca bueno pues muy rápidamente yo creo que una tesis doctoral es siempre la aportación de cualquier intelectual a un campo del conocimiento en el que está especializado que nadie pueda consultarla porque la administración se hace a golpe de tesis doctorales y una no es fácil pero si se puede no digo que no se puede hacer porque no lo entiendo que no entiendo porque no se hace público es decir si tú estás orgulloso de un trabajo de tesis doctoral sea el presidente del gobierno o sea cualquier ciudadano pues tú la publicas o la enseñas que a mí que más me da para que no te plagia yo trabajé que te citen convenientemente esto que pero vamos a ver yo voy más lejos Antonio a partir de lo que publica ABC en su edición de mañana y también corrobora en parte el mundo no sé si hay algún otro periódico vamos a ver ok diario también tenemos a Carlos Cuesta y también esta tarde daba una información exclusiva en ese sentido sobre el negro entre comillas ¿político tiene consecuencias o no? desde el punto de vista ¿legal tiene consecuencias o no? que a vida cuenta de cómo se ha elevado el listón y dónde está el nivel en este momento tiene consecuencias clarísimamente por tanto yo creo que es inexcusable que el presidente del gobierno salga y de explicaciones ante ese cúmulo de informaciones tenemos que escuchar las explicaciones del interesado que cuando las escuchemos podemos hacer sus razones ahora mismo eso inquieta y mueve la duda está claro porque esta tesis sí es habilitante esta tesis doctoral es previa para poderlo ejercer como profesor en la universidad o eres doctor o no pero claro aquí a mí me llama la atención la portada de ABC que dice que hay plagio no no es muy contundente si hay plagio obviamente sería de una gravedad definitiva si hace el titular entiendo yo no tengo esa prueba pero entiendo que tienen la prueba el plagio es fácil de demostrar si es que existe es fácil de demostrar simplemente tienes que mostrar que esos párrafos que están en esa tesis no tienen cita y están calcados de otros sitios sin cita si eso es así sería de una gravedad tremenda de las cosas que se dijeron de Francisco Cans y de su tesis si esto fuera así casi se le quieren echar de Valencia pero tendremos que ver porque ahí tienes la portada ¿no Antonio? nos falta el contenido de qué es lo que tienen según lo que ellos tienen copió a otros autores fusiló informes del gobierno de Zapatero volcó en la tesis si están fusilados sin citar y luego habla de que el jefe del gabinete de Sebastián firma el libro de la tesis de Sánchez pero claro esta es la segunda parte que creo que nos explicará Carlos que está ahí esperando nos explicará yo lo he leído en Ok Diario esto yo lo veo ya es otra cuestión porque aunque nos lo va a explicar mejor Carlos Cuesta de Ok Diario lo que está contando Ok Diario es que hay un libro publicado después de la tesis con Carlos Ocaña pero es un libro después de la tesis esto ya es un tema más complicado Carlos Cuesta está usted por ahí buenas noches Carlos ¿qué tal? vamos a ver te suena claro todo esto que hemos comentado de los portados de los periodicos a veces te suena mucho porque tú lo firmabas en Ok Diario esta tarde también lo hemos dado la exclusiva efectivamente hemos abierto esa tesis tan secreta tan oculta tan oculta cuidado esto la lectura es en noviembre de 2012 lleva oculta hasta la actualidad es decir desde el 12 hasta 2018 que es la gran pregunta porque ella estaba oculta bueno pues ya hemos visto nosotros hemos publicado de hecho en Ok Diario las páginas y se puede ver perfectamente como hay páginas fragmentos cuadros gráficos reseñas todo íntegramente igual exactamente igual que el famoso libro al que estabais haciendo alusión ¿cuál es la historia? ellos dicen lo hemos publicado después el libro ¿no pasa nada? sí claro que pasa el libro tiene dos autores por lo tanto si el libro tiene dos autores y es igual a la tesis significa que si el libro es de dos la tesis es de dos y no puede haber un título no puede haber por nada del mundo un título de doctor presentado por dos personas porque entonces llegaríamos al absurdo de que el señor presidente del gobierno Pedro Sánchez sería medio doctor y el otro señor Carlos Ocaña sería medio doctor es decir que podrían dar clases como doctor los dos juntos y por separado no podrían entonces evidentemente es el mismo libro y luego las informaciones que están saliendo lo que va a salir mañana en ABC que nosotros ya lo apuntábamos cuidado es que esta persona es una persona Carlos Ocaña que estaba en aquel momento dependiente de un ministro era nada más y nada menos que el director de gabinete de Miguel Sebastián por lo tanto de dónde ha salido esa información es decir hay muchas cosas que apuntan a que el verdadero motivo por el cual estaba cerrada esa tesis es porque si conseguías sacarlo y encontrabas el libro y los comparabas llegabas a la evidente conclusión de que era exactamente lo mismo prácticamente lo mismo 70-80% y si uno reconoce que es de dos de que es el otro pues de dos bueno ahora me cuentas Carlos nos cuentas mejor dicho las consecuencias económicas de estos primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez y como esto se está viendo también desde el punto de vista de los mercados financieros y las bolsas Ángel Espósito buenas noches Ángel buenas noches ha apagado usted su linterna a las 11 y media como cada noche aquí estoy como un tío claro que sí a qué conclusiones habéis llegado hoy a ver qué te ha llamado la atención imagínate las mismas que las que habéis llegado vosotros pero yo sí quería hacer un par de apreciaciones una cómo empieza esto y otra las últimas 24 horas que ha pasado en España lo primero en parte lo apuntaba Carlos esto empieza hace años cuando la tesis se termina en noviembre del 12 por entonces poco después en un encuentro Miguel Sebastián en un encuentro privado se publica que comenta él dos puntos comillas le hemos hecho el 90% de la tesis a Pedro Sánchez se la hemos hecho en industria ahí empieza todo y ya no nos ha acordado y se levantan las sospechas claro a partir de ahí bueno algún colega como Negre que estuvo con nosotros lo investiga publica esa conversación Sebastián lo niega de aquella manera no ha vuelto a salir con la bandera a negarlo y de entonces a hoy es cuando ha vuelto a estallar pero empezó allí poco después del 2012 dato interesante que ocurre que entonces Pedro Sánchez no era casi nadie más que un diputado que encima llegó el segundo reemplazo secretario general lo echan luego es presidente de gobierno y es cuando se monta la parda en las últimas 24 horas dimite Carmen Montón por el plagio no por los horarios no porque no sé dónde estaba la parda dimite por la información del plagio que sale por la tarde eso le revienta en la cara Pedro Sánchez mientras que otros muchos como Ábalos el ministro le había dicho hay que dimitirla se tragó el sapo Ábalos y todo el PSOE ¿qué ocurre? que el PSOE dice como esta mañana Adriana Lastra bueno pues lo siguiente es vamos contra Pablo Casado que ha estado aquí sentado hace un ratito bueno pues se le vuelve en contra cuando Rivera ve que hay una pieza de caza mayor que no es Pablo Casado que es Pedro Sánchez y esa es la estrategia de las últimas 24 horas esto es como los dibujos animados cuando la escopeta hace y se da la vuelta bueno pues ayer el PSOE pensó por la tarde caza mayor Pablo Casado y la escopeta ha hecho y se ha dado la vuelta contra Pedro Sánchez de hecho de hecho mira creo que la razón es el periódico que en su edito en su portada incide en esto que tú nos cuentas que dice que al final se vuelve un poco contra el partido socialista el hecho de que hubieran pensado que iban a sacar tajada contra Pablo Casado por la dimisión de Montón y al final se ha vuelto todo porque están envueltos en el caso dicho sea de paso ayer no tenían otra alternativa por la tarde que dimitir o sea podía haber aguantado podía haber dicho que el horario el gobierno no ha rentabilizado la dimisión de Montón fíjate lo que dice la razón de preocupación porque el gobierno no ha rentabilizado la dimisión de Montón quería rentabilizar en la rentabilización era Pablo Casado efectivamente y están envueltos ahora o enredados en el caso ayer o anteayer dijimos aquí que las cosas no son como empiezan sino como acaban claro esto no ha hecho más que empezar no has tenido oportunidad de escuchar a Pablo Casado alguno de las he metido un par de cortes cuando ha hablado de la ciudad de Santa María cuando ha hablado de lo suyo del máster y alguno más sobre el futuro del PP si quería decir una cosa si me permites aparte de todo el lío del máster de las tesis de las universidades ha habido una noticia hoy que ha pasado relativamente desapercibida y que me parece tremenda y esta sí que la van a entender absolutamente todos nuestros oyentes la subida del IPC el IPC como ha quedado de más la luz el precio récord tal ¿os habéis fijado cuánto ha subido la fruta en un año? ¿cuánto? el 17% podemos hablar y Carlos de esto sabe más que ninguno de macro de grandes análisis sesudos de Donald Trump del comercio exterior la fruta en un año el 17% eso no es culpa ni de Pedro Sánchez es culpa de lo que quieras eso sí que lo entiende todo el mundo y eso sí que es importante lo demás es politiqueo cuidadito que eso además afecta al bolsillo de todos Ángel muchísimas gracias y hasta mañana hasta mañana Ángel expósito a las 7 enciende la linterna en la COPE todas las tardes y las apaga a las 11 y media por supuesto queréis decir algo más rápidamente sobre este asunto sobre el máster yo os quiero comentar ya hombre teniendo en cuenta las portadas que son tienen un peso la prueba lo ha dicho Ángel la tesis doctoral de Pedro Sánchez lo que ha dicho Ángel yo creo que lo define a la perfección se le vuelve en contra totalmente al Partido Socialista que ayer a estas alturas estaba pensando que iban a por Pablo Casado y podían acabar políticamente con él y hoy precisamente todo el foco está en Pedro Sánchez pero el problema del Partido Socialista no es tanto la tesis de Pedro Sánchez sino el comportamiento que el Partido Socialista ha tenido durante estos últimos meses y precisamente todo comienza con la moción de censura que el propio Partido Socialista promueve contra Cristina Cifuentes en Madrid es que se subió tanto el nivel como decía antes Antonio se subió tanto el nivel en Madrid que a partir de ahí nos hemos metido una vorágine y una bola de nieve en esta trituradora que decía yo antes de títulos de máster de tesis doctorales etcétera que la cosa pierde un poco el norte y sobre el caso de Pedro Sánchez os voy a contar casi una anécdota personal yo tengo un doctorado también como Durne tengo una tesis doctoral y esta mañana cuando he escuchado a Pedro Sánchez decir que su tesis doctoral es pública y que está en teseo pues por curiosidad personal me he metido en teseo porque nunca había entrado y he visto la fecha de mi tesis doctoral yo autoricé a la Universidad Complutense a publicar mi tesis doctoral y que sea abierta no como la de Pedro Sánchez y cuando por curiosidad personal he querido ir a la Complutense y comprobar que la tesis doctoral estaba abierta me he encontrado que está cerrada y no es el motivo porque una tesis doctoral que estaba autorizada para estar abierta resulta que está cerrada con esto quiero decir que es más complicado de lo que parece a veces tener acceso a las tesis doctorales incluso en un caso en el que tú autorizas a que eso se pueda consultar no es consultable a través de medios digitales te tienes que ir a la biblioteca de la Complutense o en este caso de la Camilo José Cela y sobre las acusaciones y sobre todo la información que hoy plantea la ABC ya esta noche y de la que mañana seguro que se va a hablar muchísimo unos sostienen que es plagio y otros como cuesta sostienen que es que se la se la hicieron es que yo creo que lo de lo que dice cuesta las dos cosas plagio y eso a ver mañana mañana vais a ver más información y entre esa información aparece todo lo que nosotros ahora hemos sacado que había un segundo autor por no decir un único autor pero bueno vamos a dejarlo en segundo autor además de eso hay plagio pues esto es bastante más grave porque el autor es directamente que hay un negro y tú no eres el autor con lo cual es un fraude totalmente de tesis doctoral ahora que en una tesis doctoral puede haber autocitas porque tú has hecho previamente artículos y estás citando esos artículos y está citado es normal no solamente no está mal está bien hecho y hay informes del gobierno Zapatero en los que tú te vas para argumentar lo que tú estás diciendo y está citado es correcto todo eso es normal lo que no sería normal es que luego llegues a unas conclusiones que es la novedad de una tesis doctoral donde tú aportas una idea algo nuevo totalmente nuevo para la comunidad universitaria lo que no es normal bajo ningún concepto es que esas conclusiones estén sacadas de un informe del gobierno estén copiadas de otro sitio o no sean propias pero casi todo sería opinable desde mi punto de vista letal políticamente para el presidente solo sería el plagio si el plagio está aprobado de eso no puede salir oye dejamos aquí el asunto porque vamos ya a contrarreloj y quiero que Carlos Cuesta nos cuente también contrarreloj porque el tiempo obliga el estado de la economía 100 días después de que Sánchez llegara a la moncola venga Carlos vamos con ello vamos a hacerle un repaso vamos a darle un repaso ya estabais comentando algunos de los datos económicos lo que vamos a ver es el resumen del último momento la fotografía instantánea del último minuto de lo que ha pasado ahora vamos a repasar también algunos datos adicionales que voy a ir dando de qué es lo que ha pasado por ejemplo con la fuga de capitales a través del IBEX 35 qué es lo que ha pasado con los principales captadores de inversiones que parece que se han convertido en los captadores los principales expulsadores de inversiones solamente en menos de 100 días con Sánchez 11.187 millones de salida cuidado con este tipo de cifras porque son elevadísimos es decir este tipo de cifras no se deberían producir y podríamos decir bueno esto está pasando en todas las bolsas internacionales no no es verdad si miramos las bolsas americanas no solamente algunos de los indicadores no tienen caída sino que tienen subida e incluso dentro de las plazas europeas las que tienen caída la mayoría tienen una caída muy inferior a esta es decir tenemos algún tipo de factor autóctono algo está pasando y ese algo sabemos todos cómo se llama y se llama inseguridad jurídica IBEX 35 lo que comentábamos peor índice europeo acumulado en 2018 atención a este dato porque esto sí que empieza a marcar una posición de riesgo para España esto no es macro pura es verdad el IBEX 35 es muy nervioso se mueve por otro tipo de factores pero cuidado cuando empieza a convertirse en tendencia esto está indicando algo y ese algo además coincide con la cifra de evolución de lo que nos ha pasado con el último dato de seguridad social y coincide con el último dato intertrimestral del PIB español y eso es demasiada coincidencia más datos datos hasta el 10 de septiembre España IBEX 35 caída del 7,7 Milán Futsi por ejemplo por poner un caso 6,43 son las dos de mayor caída pero atención a cuál es la de mayor caída la nuestra vamos con más datos de lo que está ocurriendo porque también se ven los precios lo estabais comentando el precio de la fruta también se ven otros indicadores indicadores ya más potentes como el paro desaceleración bueno mayor en España que en Europa recordamos y lo dijimos en tu programa ese dato hemos caído en un año de tener un PIB crecimiento intertrimestral del 0,9 a caer al 0,6 una caída a ese ritmo es excesiva para lo que tiene que sentir una economía en estos momentos ¿qué es lo que le está pasando? gobierno inestable se está descontando esto estamos todo el día hablando de si hay elecciones anticipadas si no hay elecciones anticipadas eso le espanta a la inversión y le espanta a las empresas credibilidad a ver tener credibilidad cuando sales por la mañana simultáneamente como presidente del gobierno y dices que vas a poner un impuesto al diésel sí y en ese mismo instante aparece en otro medio de comunicación tu ministra del ramo diciendo eso es un globo sonda pues ganar credibilidad es complicado y este tipo de cosas se siguen muy de cerca por parte de las empresas ¿qué más nos ha ocurrido? la elevación del objetivo de déficit pactado con Bruselas el gobierno lo está celebrando como fuese un gran logro cuando tú le dices a un inversor extranjero que vas a elevar el déficit es como si yo le digo a mi vecino oye que sepas que te voy a pedir prestado mil euros pero que sepas que el año que viene voy a tener todavía menos dinero para devolvértelo hombre pues con palmas y con mucha alegría no lo suele tomar es decir esto no ayuda para nada se está hablando de que lo elevaríamos hasta el 2,7 en 2018 y hasta el 1,8 en 2019 ¿qué significa? ralentizar nuestra capacidad de autofinanciación ¿qué significa? vamos a ir viendo el siguiente gráfico que necesitamos más recurso a la emisión de deuda ¿y cuándo lo vamos a hacer? atención cuando el BCE va a dejar de comprar bonos de los países hombre ¿esto qué significa? que nuestro endeudamiento nos va a costar más si nos va a costar más ¿quién lo va a pagar Antonio? los impuestos es decir todos los que están viendo este programa ¿eso ayuda a la economía? pues no resta poder adquisitivo resta consumo resta ahorro es decir es malo para la economía y de esto las empresas repito saben mucho atención a la cifra de turismo el turismo es uno de nuestros grandísimos sectores pues atención a la caída con respecto a 2017 el ritmo que llevamos caída del 4,9% ¿es un factor externo? el tema de la recuperación del turismo en el Mediterráneo Sur sí pero es que la economía las empresas los inversores dicen si es que a mí los partidos políticos me dan lo mismo yo lo que quiero ver es el resultado ¿cuál es el resultado? menos 4,9% caída de ventas del comercio minorista cuidado porque aquí ya empezamos a hablar directamente de que la gente está teniendo esa percepción en el bolsillo la gente de a pie la gente normal caída del 0,4% en julio un mes en el cual debería estar todo el mundo oye con lo que ha ahorrado gastándoselo en salir en hoteles en no sé qué en puertos deportivos bueno pues ese momento 0,4% de caída pérdida de poder adquisitivo 2,3% esta es la madre del cordero si empiezas a notar esto se empezará a notar en compra de bienes más duraderos se empezará a notar en consumo por ejemplo en hidrocarburos en compra de coches etcétera inflación cuidado con este dato hemos estado viviendo durante muchos años con inflaciones muy pequeñitas o incluso negativas y en estos momentos el mordisco a todos nuestros sueldos es de un 2,2% repito estamos con crecimientos ya cercanos al 2,7% cercanos al 2,8% y de ellos hay que quitarle un 2,2 2,2 puntos directamente de pérdida de poder adquisitivo por la inflación la luz atención 75,39% está en subida subida del 10,9% de los carburantes es decir todo está subiendo nos está quedando poder adquisitivo y eso se está notando bueno 2019 lo que comentábamos cuando estamos llegando nosotros a esta situación a qué nos estamos enfrentando este dato es importantísimo enero de 2019 se acabó la política expansiva del BCE esto que técnicamente se llaman los cuantitativism todo el mundo dice ¿qué es eso? bueno pues significa que el Banco Central Europeo te compra bonos tú no los puedes colocar o te costaría mucho colocarlos a precio de mercado la deuda pública y va un organismo que se llama el BCE y te los compra ¿qué es lo que va a ocurrir? que se acabó que deja de comprarlo y como deja de comprarlo vas a precio de mercado y cuando emites deuda y hay que recordar que España la emisión bruta supera los 220.000 millones de euros al año la tienes que emitir a precio de mercado y te cuesta más y en estos momentos los españolitos nos gastamos 32.000 millones de euros única y exclusivamente en los intereses sin amortizar ni un euro por lo tanto subida de tipos de interés subida de costes subida de deuda Antonio bueno Carlos pues esto es lo que hay y ahora de la vuelta de la publicidad que no es poco a la vuelta de la publicidad vamos a recordar dos titulares más que ponen gobierno a veces una vez cuando rectifica a cierta y otra se equivoca aún más dos rectificaciones del gobierno que llevan a sus portadas ABC y el mundo tienen que ver con las pensiones y con el asunto de las bombas que se venden a Arabia Saudí no se lo pierdan hasta ahora mismo les decía que hay dos rectificaciones al menos que recogen los periódicos del gobierno en estas últimas horas dice el mundo nueva rectificación del gobierno se refiere a las pensiones mala noticia para los pensionistas porque el PSOE enfría ahora el incremento de las pensiones con el IPC o sea ligar las pensiones la subida de las pensiones al índice de precios al consumo eso parece que queda aparcado o congelado cambia de postura en el pacto de Toledo y se muestra abierto a introducir otras variables de revalorización pero no la del IPC que era además bastante costosa según los economistas que habían estudiado el asunto es evidente que eso era bastante insostenible y luego dice ABC también sobre otra rectificación en este caso lo titula así nueva rectificación del gobierno España si venderá 400 bombas a Arabia Saudí eso significa que se queda se abre se abre o se da luz verde a las corbetas y al contrato con Arabia Saudí vamos a ver si esto tranquilo la ministra fue ayer o anteayer a decir que eso estaba parado bueno pues ahora el gobierno le ha obligado según decía la esencia le ha obligado el gobierno a la ministra de defensa a rectificar y que se vendan esas bombas de precisión a Arabia Saudí y dice también la razón que tanto el gobierno como la Federación Española de Fútbol se oponen a que el derbi independentista se juegue en Estados Unidos tal y como pretendía la liga no al derbi en Estados Unidos noticia Susana Ollero cuéntanos por nuestra agencia de sanidad de María Luisa Carcedo a primera hora jurará su cargo ante el rey ante Felipe VI en el palacio de la Zarzuela y a continuación va a recibir la cartera de manos de la exministra de Carmen Montón y por último nos vamos hasta el congreso donde el pleno va a someter a votación el decreto ley aprobado por el gobierno para sumar en el Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco la familia Antonio ahora tendrá que decidir su nuevo lugar de enterramiento bueno pues eso va a ser la noticia hoy jueves seguimos con el asunto mañana sale a pasar otra vez la momia de Franco para ver si desviamos la atención sobre los másteres sobre las las tesis doctorales y todo lo que aparezca por ahí y los problemas reales y prioritarios y el barómetro ¿cómo ha cerrado? Laura Gómez bueno Antonio primero recordamos la pregunta que hemos lanzado hoy a nuestros espectadores debe Pedro Sánchez hacer pública su tesis doctoral tal y como exige la oposición pues casi el 70% en concreto 68,9% de nuestros espectadores cree que sí frente a un 31,1% que cree pues que no es necesario que la haga pública Antonio pues con ese resultado nos vamos habrá votado Pablo Casado en la encuesta después de lo que le hemos preguntado supongo yo bueno pues nada Pablo Pablo Iglesias en este caso gracias de Servimedia hasta la semana que viene gracias también a Esther Jaén gracias Edurne Uriarte y Antonio San José gracias y a ustedes les dejo ya con la película de 13 volvemos a las 10 y media ya saben a El Cascabel esta noche de jueves puesto que ya son las 12 y 2 minutos hasta mañana